con calidad, el mañanero, lo nuevo y lo mejor. En la combinación de humor más educación, me gustan los lunes porque recibimos una orientadora, recibimos a una profesional amiga del programa, por favor, reciban con un fuerte aplauso, a Ana, sí o no. Ana, sí o no, está aquí con nosotros, a la orientación tan importante. Muchas gracias, muy buenos días, muy buenos días, gracias por estar aquí. Me ha dado mucho gusto encauzar este público, este es un país ignorante en cuanto a la educación sexual. Somos algo tímidos. Yo quiero iniciar esta jornada haciendo una pregunta a las damas de este team, ¿qué ustedes harían, chicas, si encuentran su pareja en chulería dentro de su carro y lo descubren de repente, por favor, por favor, me gustaría escuchar aquí, por favor. ¿En chulería con otra mujer? Sí. ¿Y viene violenta? Rompo el carro, lo vidrio, agarro la tipa, lo agarro a él, lo choco, los dos. Es maniática, necesita terapia. Sí, sí, sí. ¿Y Saura? No, yo no, yo soy diferente. Yo no rompería el carro porque el carro no tiene la culpa. Yo espero que él se demonte y lo rompo a él. No, pero por favor. Ella es la calmada. Ella es la calmada del equipo. Es más peligrosa. Ella es la calmada del equipo. Son psicópatas estas mujeres. Tiene dos clientes, tiene usted. Sí. Bueno, yo primero, primero quiero decirle que antes de que ustedes les rompan el vidrio los carros de los esposos, que es lo más común, yo quiero darle algunos tips. Recuérdense que hoy en día las mujeres no lloran, sino que hacen negocio. Sí, claro. Recuerden a Shakira, que fue mi paciente. ¿Cómo? Sí. Después que Piqué le sacó los pies, fue paciente. Y fue yo que le dije, saca esos temas a Recia para que pueda sacarle dinero a esa situación. Ella está loca que se descubra algo más de Piqué para sacar otro tema. Claro. No producciones más. Primero, algunos tips para detectar si tu pareja te es infiel. Primero, el hombre tenía bigote, bigote descuidadísimo, y de repente aparece con el bigote afeitadito. Y poniéndose crema. Y teñido, teñido. Sí, o teñido. Sí. Pero más bien afeitado, porque afeitado se quiere ver más joven. Ah, también. Nadie se quiere ver más viejo, sino más joven. Mire, doctora, y si por ejemplo el señor se depila, y la que lo depila hace servicio a domicilio también, antes era de Bella Consuelo, pero ahora se ha trasladado para otro lugar un poco más en lo claro. Eso puede ser algo, un indicador. Bueno, es peligroso porque si la depilación es con... Cuidado. Cuidado. Se está, bueno. Quiera, Dios. Por favor, nada personal, nada personal, ¿verdad? Nada personal. Pero si lo depilan, con final feliz, entonces hay problemas. Ay, 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 ay. Hay problemas. ¿Y cómo uno puede identificar cuando es con final feliz y cuando no es con final feliz? No, estamos al aire. Mira una cosa, mira una cosa. Y también, si el hombre, aparte del bigote, del cerquillito del bigote que lo tiene a punto, está más pendiente del tinte. ¿Cómo así? ¿Tú sabes que el tinte del bigote se va más rápido que el de la cabeza? Sí. Sí, sí. Porque tú te lavas la cara más que lavarte la cabeza. Sí, claro. Entonces, si estás muy pendiente del tinte del bigote o andas con un lápiz... Un lápiz de dedo. Un delineador. Un delineador. Un rime, como rime. O tienes que pasar el tinte con un vasito en el botiquín con un cepillo de diente adentro. Es que hay una menor que le está diciendo, pero tú no pareces que tienes 52. Sí. Sí, hay problemas. Si antes se vestía como un bucón, por ejemplo. ¿Cómo? Así normalmente. Así. Entonces, ahora se viste con un t-shirt Tommy, una bermuda de colores, zapato bacano, tenis poppy. Hay problemas ahí. Hay algo. Hay una señal muy clara. La están aconsejando. Si antes comían cualquier deparate, no le daba mente a la comida, comían como un camionero. Entonces, ahora pide un almuerzo con pescado al vapor. Se puso a dieta. Que antes decía que eso no sabía nada. Ajá. Y ahora quiere pescado al vapor con tres rodajas de tomate, con albahaca y cena. ¿Y no puede ser eso un cambio de estilo de vida por salud para mejoría? No, el hombre no hace eso. El hombre es un, vamos a decirlo así, un animal desde su origen. El hombre no da mucha mente a eso. El hombre no le gusta de qué, táctico, estética. O sea, que si un hombre está flaco, se ve más cuidado, se recorta, está a dieta y comienza a correr de repente, es un hombre infiel. Si lo hace de repente, de manera abrupta, sí. Mándale el discrimetra. Siento que el dato preocupó ahí. Espera, espera. Si lo va haciendo paulatinamente al paso, pero si de repente, golpe de impacto. No, pero es que uno no puede decir que un hombre porque empieza a correr de repente es que está siendo infiel y si es un atracador. Pero, puede ser un atracador infiel. Tiene que embalarse. Y de repente, tiene que embalarse. El hombre tenía la cabeza llena de cana. Ajá. Y ahora se tiña el pelo y va a recortarse el pelo donde se recorta el hijo de él. Entonces ya hay que chequearle. Hay que mandarle. La barriga le colgaba hasta la rodilla. Y ahora está flaco. Y ahora está flaco, se quiere poner faja. Doctora, pero, y no crea eso, cierta presión al hombre de que no tenemos derecho a tener un cambio psicológico, físico. A vida sana, físico. O sea, ya tenemos una presión entonces, porque entonces, ya entonces eso es porque somos infieles. Más presión tienen las mujeres. Ustedes lo hacen espontáneamente. Además, si están bien de bolsillo, no tienen esa presión. Pueden andar barrigón, pueden andar del bus, pero si están mucho de bolsillo y tienen un billetero, van ligeros. No, doctora, pero entonces si hace ejercicio, está a dieta y todo eso, pero si está de viaje y se enferma y dura tres días sin hablarte, entonces no cuenta si están de viaje, ¿verdad? ¿Cómo así? Ah, hay que ver. Irina, como la consulta, la consulta, ve a la oficina. No, porque está como pegando la cosa, dieta, no viajes. Si está de viaje y dura tres días sin hablarte. Reuniones largas. Ajá, se enferman. ¿Te ha pasado eso? Pasa por allá por mi consultorio. Creo que me está pasando eso. Si él dura tres días sin hablarte, dura tú seis. Mira una cosa, si el hombre le salían hasta matica dentro del carro, del descuido, y de repente quiere mantenerlo limpio, perfumado el carro, ambientadores, ambientadores, ambientadores. Tiene que echarle un pinito alante gritando, hay problema, hay problema. ¿Cómo? Si huele a fresa el carro, hay problema. Si el sillón que está al lado está medio reclinado para atrás, hay problema. Tiene que un centímetro hacerle así. Tiene que un lugar más para atrás. Irina me trajo un problema. Es verdad. ¿Tú sabes qué? Ustedes conocen a Irina. Perdón, doctora. Ustedes conocen a Irina, la larga que está a su izquierda. Sí, sí. Tu buena compañera. Ella el otro día me dice, corre, llévame a casa que vine a pie. Sí. Y yo, vámonos. Irina acomodó el asiento para ella. Claro, porque no cabía. Entonces, cuando doña Alexandra se fue a sentar, ella se iba a caer para el asiento de atrás porque estaba mi hijo. ¿Y quién estaba aquí? Justamente. Que las mujeres tienen la medida de su asiento. Era yo, era yo. La medida de su asiento. Entonces, eso es un señal de infidelidad también cuando el asiento está cambiado. 100%. Y si hay unos deditos pintados ahí en el vidrio de adelante. En el espejo. Yo tengo prohibido a mis amigas que se montan en el carro. Ahora bien. Ahora, doctora. Si usted tiene antecedentes de infidelidad y ese sillón en la espalda aparece en el chín para atrás, sí hay problemas. Pero si usted no tiene ese antecedente, usted no tiene por qué sentirse culpable. Usted le puede decir, no, no, es que fue un amigo que se puso malo y yo lo llevé a emergencia. ¿Me entiendes? La mujer detecta todo eso. Y el amigo con el pelo largo dejó la colita. El amigo, porque el amigo es rockero y se hace cola, dejó la colita. Pero, por favor. Y cabello. Y lo arete. Porque mujer dominicana y mujer que se monta en vehículo de hombre casado con novio oficial. Mi amor, no te quite lo arete. Por favor. No tiene que quitarle el anillo, mi reina. Las pestañas. Espera llegar a tu casa. Importante, importante. Miren, también cuando el hombre se va a bañar. Oye, Cuey, te ha pasado, negro, te ha pasado. Esa espeta me la voy a llamar para la charla. Hay como, hay discretas de alhajas. Que se quitan cadenas, como que le da calor, como que la cadena y lo arete. Bota, se la, no la quitan más. Quizás son de fantasía y comienzas a picarle la oreja. Te tengo dos opciones, dos opciones. Una es que se la botes para que no la dejes más y otra es que seas fiel. Yo lo voto. Yo todo lo que sea de mujer en mi guagua, yo la voto. Lo voto porque una ocasión se quedó algo en mi guagua. Una ropa interior. Yo tengo cuatro niñas, más doña Alexandra. No, fue una gomita. Yo le digo, doña Alexandra, mire esa gomita. Eso no es mío. Sabrá Dios quién se montó ahí esa guagua. Y yo no. Apareció. Era de Kiana. Como a los tres días que era. Dice, esa gomita es mía. Paso. Entonces, yo todo lo que encuentro de mujer en la guagua, yo lo voto. Exacto. Yo lo compro un juego de pintalabios. ¿Tú no traes tres? Con un cofrecito. No. Con un cofrecito. Yo toda mujer me bajo mi vida. Y lo voto. Y lo voto. Exacto. Quiero decir que también puede suceder circunstancias que conspiran para que un hombre serio, con buena voluntad, sea acusado de infiel injustamente. Por ejemplo. Atención. Por favor, yo quiero una imagen. ¿Me la pueden poner? ¿Me la pueden poner? Porque si esa imagen no está, no puedo. ¿Dónde está mi imagen? Por favor. Estoy como Consuelo, pidiendo la imagen. Sí, sí. Como Consuelo, pidiendo la imagen. ¡La consuelo, la imagen! ¿Dónde está la imagen? Ayúdenle a la doctora ahí, por favor. Más o menos como a las cinco de la tarde. Jessica la pone. Mírala ahí, mírala ahí. Jessica la pone. Estamos mandando ya la señal. Sí, sí, sí. Tranquilo, tranquilo. Yo traje una imagen de una situación muy, muy especial. Bueno, voy a arrancar yo entonces con la mía. Gracias a la que la traje printada. Sí. Esto es. La doctora bien de los ochenta. Esto es una siamesa. Ay, sí. La siamesa, Abby y Blitay. Por fin apareció. Digo, vamos a doble. Mírala ahí. Una de esas se casó. Una solamente. Se casaron a la otra. La otra se quiere casar por su lado. ¿Ves a imaginar que sea la que está en el medio que se casó? Son estadounidenses. El señor que se casó es un veterano del ejército de Estados Unidos y se casó con una. Debe ser un enfermito, ¿verdad? Sí. Una gallosa. ¿Verdad? No quiero ser negativa en esta situación, pero creo que ya visualizo un divorcio de este ya. Pregunto. Quizá no. Debate. Llamo a debate. Si tienen relación sexual, él con su esposa, ¿la otra no estará brechando? ¿No gozará a la otra? ¿Por qué? Es un solo cuerpo y dos cabezas. En cierto modo. ¿Ustedes creen que la otra no va a gozar? Va a tener que más complicado. La pregunta sería si son dos cabezas solamente y no dos de todo, porque hay que ver. No, no es dos cabezas nada más. Es un solo cuerpo. No, pero es como que la complica, señores. No, porque si una dice, tengo el sueño y me voy a contar. No, no. Pero es que va con Sabela y entonces, porque de robo va si es dos de todo, pero si son dos cabezas, nada más lo que tienen un doble trouble, o sea, doble exigencia, doble problema. Yo lo que no me imagino, yo lo que no me imagino, yo no me imagino que él te he casado con la de la esquina y la del medio, sea la que esté soltera, entonces ella tenga el medio. No, si una, alguna, entonces que hay alguna. ¡Ay, Dios! La esposa puede comenzar a sospechar de la hermana, esto puede suceder, es muy triste. No, y que le diga, cierre los ojos, no mire, cierre los ojos. Y la cuñada que da que ir a casarse también, porque ella tiene una vida independiente. Exacto. Y mudarse. Hay un video que se viralizó, hay un video, miren, yo no sé, yo no sé si ustedes vieron un video que se viralizó de una chica diciéndole a su pareja, no, porque hicimos tal cosa y tú hiciste tal cosa, en este caso, ¿cómo se hace? Porque en este caso es obligatorio, la entrada. Pues lo estoy diciendo, es complicado. Finalmente, se van a salir a encontrar los niños. No, no, no. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? ¿Qué pasó? Pues no, no, pues tengo que ir yo. Señores, me tengo que ir, porque ya me dijeron el decrim, un servidor secreto que yo tengo a mi esposo, que se está cortando el bigote y está tiñendo. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Pállelo, pállelo! 12 años siendo tu primera risa. ¡Aniversario Mañanero!